¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto. Un placer estar con ustedes y comenzar de esta manera a marcar esta presencia en la verdad de la milanesa que me han pedido. La verdad me gusta mucho. No sé si gusta verme caliente o las puteadas o lo que sea, pero lo cierto es que muchísima la gente que nos ha pedido estar más seguido y resolvimos hacer una milanesa que no va a ser larga, va a ser corta, todos los días, todos los días. O sea, recién venimos de terminar nuestro programa radial acá en el Quincho del Bocón, con Ramoncito y con Mirta y a continuación hacemos una intervención en la verdad de la milanesa. Lo pensamos hacer todos los días, de lunes a viernes, y mantener de esta manera una presencia constante y permanente. Gracias a todos los que les gusta, a los que apoyan, a los que nos dan ánimo para seguir adelante. Hoy voy a hablar de algo que hay que hablarlo y no lo quise hablar en la radio para hablarlo acá, que es la actitud que ha tenido la fiscal Fosati, en este caso Astesiano, con el presidente de la calle. Ahora trascendió, y ella misma lo declaró, que cuando comenzó esto, cuando detuvieron a Astesiano, la presidencia de la República le solicitó a ella que al presidente le deje afuera, que no le pida el celular, que no mire los mensajes del presidente de la República con Astesiano, y yo digo una cosa, y aceptó y le pareció bien. Bien, sus argumentos tendrá, yo no voy a poner ahora en tela de juicio a la fiscal que está sentada sobre un barril de pólvora, la verdad, de pólvora. ¿Por qué? Por lógica, por sentido común, yo no creo que haya un solo uruguayo. Debe haber mucha gente muy allegada a la calle, que confían mucho en él, que lo conocen, que está diciendo, no, está bien lo que hizo la fiscal, porque hay cosas privadas, porque hay cosas que no se tienen por qué transcender a la opinión pública del presidente de la República. Pero yo digo claramente, y la verdad no me quiero enseñar con el presidente de la República, pero uno pregunta, ¿somos todos iguales ante la ley? Yo soy de los que crecí con esa idea de que la Constitución de la República decía claramente que todos somos iguales ante la ley, y todos somos iguales ante la justicia, no, no somos todos iguales. Y yo pregunto, yo sospecho del presidente de la República, primero le voy a decir, sospecho del presidente de la República, no que esté metido quizás en el tema pasaportes o lo que quiera, pero es el único y gran responsable de la presencia de Estesiano en el lugar que estuvo. Cuando además salió a mentir a las cámaras de televisión diciendo que se sentía sorprendido. Sorprendido no estaba, él sabía perfectamente quién era Alejandro Estesiano, cuáles eran sus antecedentes penales. El presidente de la República mintió cuando dijo que había dos fichas, una que tenía los antecedentes más los procesamientos que tuvo. El presidente sabía perfectamente, a ver, no nos pueden seguir tomando por nabos a todos. Este Estesiano, desde el año 97, 98, que está vinculado a la familia a la calle, que es hombre de confianza de la familia a la calle, que trabajó con el Kuki, que trabajó con Julita, que trabajó con Abreu, que trabajó con Borsari, que no trascendió todavía, se los digo yo, trabajó con Borsari. Y si investigan lo que pasó con Borsari, lo que pasó en la Junta Nacional de Viviendas y lo que hizo Estesiano, se van a sorprender. Cuando vean muchas irregularidades y barbaridades que también ocurrieron ahí, en la Junta Nacional de Viviendas, cuando Estesiano también tenía poder. Entonces, a un hombre que hace 25 años está vinculado a la familia, que es hombre de confianza a la familia a la calle, ¿ustedes no creen que Luis estaba no al tanto, pero sí en conocimiento, que se trataba de un hombre peligrosísimo? Un hombre que lo investigaron por estafa, lo investigaron por fraude, lo investigaron por narcotráfico, más de 30 veces en los últimos tiempos. La policía, inteligencia. Y después vos te lo vayas a llevar al lado y sentarlo contigo y que sea una de las personas que tiene más poder después del presidente de la República, porque ese cargo le da el poder total. Con ese cargo, él manejaba el Ministerio del Interior, manejaba todos los datos y todo lo que sea. ¿Saben por qué? Porque él llegaba, como llegó a la casa de un familiar de cachete Esper, diciéndole, Luis quiere conocer el número de teléfono de Esper. Luis quiere cerrar el semanario El Bocón. A Luis lo tiene podrido el semanario El Bocón. Eso es lo que, el testimonio que me da una persona, no lo estoy inventando. Entonces, ¿saben cuántas veces habrá dicho, Luis quiere saber lo que dice el guardián? ¿O Luis quiere saber las imágenes de tal cámara de seguridad en tal lado? ¿O Luis quiere saber si en el choque la alcoholemia cuánto le dio, que es un amigo de él? Yo digo que la mitad de las veces o más habrán sido mentiras de este fantasma de Aztesiano. Seguro que agarró el poder, lo utilizó, pero se lo dejaron utilizar. Hay un responsable por encima de Aztesiano. Y ahora, que la fiscal diga, no voy a pedirle los mensajes de Luis. ¿Y si hay mensajes que digan, por ejemplo, Alejandro, ya cobraste lo de los pasaportes? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en este país? Sin duda que tiene que renunciar el presidente de la República. ¿Qué pasaría? ¿Por qué no? Desde el primer día, la fiscal Fossati da señales que está protegiendo al presidente de la República. Ahora, el otro día, hablando con Gustavo Salle, Gustavo me explicaba, me decía, Jorge, el jefe de la fiscal Fossati es la calle Pou, y tiene razón. Entonces, ¿cómo va a investigar al presidente de la República, que es su patrón, que es su jefe? Ella dirá, no, mi jefe es el fiscal de corte. ¿Y de quién es el jefe el fiscal de corte? ¿De quién es? ¿En qué ministerio trabaja la fiscal Fossati? Entonces, estamos en un problema muy serio, porque acá se violó la Constitución de la República, acá se enterró aquello de que todos somos iguales ante la ley. Acá no se puede, entonces, investigar al presidente. No se puede. En otros países, los presidentes caen, caen, pierden la presidencia. Pasó en Brasil, con Dilma, o no. Bueno, vamos a Nixon, vamos a quien quiera. Hay un montón. Acá no, acá no, acá no pasa eso. Acá resulta que el presidente es intocable. ¿Cómo va a ser intocable si está bajo sospecha? Y yo pregunto, ¿están durmiendo la siesta los políticos de todos los partidos? ¿O son todos amigos y hermanos? ¿O son todos masones? ¿Qué son? ¿Viven en una armonía entre ellos? ¿Cómo no se pide un juicio político al presidente de la República? Hay elementos, pero tremendamente importantes, y no hay. Yo sé que van a salir ahora seguidores de Luis y todo, muchos que conozco, diciendo, no hablabas así cuando Mujica, cuando Tabar, son estúpidos. Nadie, nadie investigó y denunció, y se jugó la vida como yo, en los 15 años del gobierno del Frente Amplio. Nadie, nadie, me jacto que no hay una sola persona, un solo periodista en este país que haya denunciado el Frente Amplio durante 15 años como lo denuncié yo. Nadie, en todo, en cada uno. Nunca me dieron pelota, los otros medios no levantan lo que yo digo, no dicen nada. No dicen nada. Bueno, no dicen nada porque les conviene, porque la publicidad oficial les sirve y si no se la sacan. Esa es la verdad de la milanesa del día de hoy. Pero estoy impactado. Aquí se terminó la democracia. Ya no hay más de democracia. Vivimos en una dictadura de los señores fiscales. Los que fiscales resuelvan, esto es ley. Y se violó la Constitución de la República. Acá no somos todos iguales ante la ley. Acá había que ser iguales ante la ley. Y la barbaridad más grande y la prueba de lo que estamos viendo es que el Presidente de la República, que Luis, que Luis, que al final estoy pensando que es nabo, pobrecito, siempre dije que era un mequetrefe que no estaba capacitado para ser Presidente de la República. Hoy vuelvo a reafirmar. Luis sale a defender a la Fiscal Fossati. Porque indirectamente al pedir que ella siga con el expediente, con el caso, desde el principio hasta el final, que no salga, como la Fiscal mencionó, la posibilidad de salir, él salió a decir eso. Y todavía mete una mentira más. Como aquella mentira de que si gana el Partido Nacional no subirán los combustibles, si gana el Partido Nacional no subirán las tarifas de luz, ni de agua, ni de teléfono, ni nada. Todas esas mentiras. Si gana el Partido Nacional tendremos auditorías externas y iremos hasta el hueso y veremos que los que tengan que ir presos, van a ir presos. Cuando veamos una irregularidad, una auditoría externa, la enviaremos inmediatamente a donde corresponde a la fiscalía que corresponda. Todas esas mentiras, esas falsedades, que como político decía para ser Presidente de la República, hoy las reafirma cuando dice, insólitamente, que le pide a la fiscal que vaya hasta el hueso, cuando le pidió a la fiscal que a él no lo toquen, lo dice la fiscal. Presidencia de la República me pidió y yo acepté, me pareció lógico, dice la fiscal. Respeto a la fiscal, mire que le respeto a la fiscal, pero lamentablemente hoy fiscalía es más que la Constitución de la República. El presidente pidiendo que vayan hasta el hueso, cuando decía un mes atrás, le estaba diciendo no toquen al presidente, el celular del presidente no, los mensajes del presidente no, y la fiscalía acepta y acata. Yo pregunto, ¿para qué está la Suprema Corte de Justicia? Yo, como ignorante que soy, pensé que era el máximo órgano de justicia que teníamos en nuestro país. ¿Qué está mirando? ¿Lo que está pasando? ¿No pasa nada? El fiscal Gómez, ¿qué está haciendo? ¿Apoya a la fiscal Fossati? ¿Apoya a la fiscal Fossati? ¿Qué va a hacer? Si es empleado de Luis, ¿qué va a hacer? ¿Estamos mal? Esto le hace mucho daño, mucho daño a la democracia, a la pseudo-democracia que siempre tenemos, porque los políticos la estiran como un chicle para un lado y para el otro. No se habla más que de esto, lamentablemente me hubiera gustado hoy hacer una milanesa hablando de otras cosas y pidiendo lo que normalmente pedimos y presentamos nuestro proyecto para que esto salga adelante. Que los uruguayos que viven mal, vivan mejor. Esto no se ocupa a nadie, nadie se ocupa. La ministra de Economía y Alfie están muy contentos, son premiados en el mundo como el mejor ministro de Economía del mundo porque ahorra 600 millones de dólares en plena pandemia cuando los uruguayos se estaban cagando de hambre encerrados en sus casas. Esto es insólito, es inaudito. Acá está todo mal, muy mal. El manejo del dinero público es tremendo, no solo lo que roban, no solo lo que dispelfarran, sino que además acá quien maneja todo esto son los organismos internacionales de crédito, los capitales que se han adueñado del Uruguay, se han adueñado del Uruguay y hacen con nosotros lo que quieren. ¿Y qué es lo que quieren? Que cada vez haya más pobres en Uruguay, más gente sin trabajo, más gente sin posibilidades de vivir una vida digna. Hacen una reforma de la jubilación, que esto vamos a hablar en otra milanesa más profundamente. Y resulta que la reforma es para financiar las jubilaciones y no es para subir las jubilaciones de mierda, miserables, que reciben 220.000 uruguayos, que trabajaron toda la vida. Entonces, ¿en qué estamos? Hablando de este Sian. A ver si tiene los mensajitos o no tiene los mensajitos. Y todos los días es el show de la diaria del Observador. Y hasta tenemos que soportar los uruguayos. Imagínense ustedes, 525.000 uruguayos, cifras oficiales, ganan menos de 25.000 pesos por mes. Se están cagando de hambre. No saben cómo hacer. Viven deprimidos, viven nerviosos, viven angustiados, viven tristes. No saben cómo llegar a fin de mes. O pago el alquiler o pago la luz y el agua. O como o pago el alquiler. O me meto en Creditel o en Anda o en Cash y pido 15.000 pesos para pagar las dos facturas que se me juntaron. Y me sobran 5.000 que con eso voy tirando. Y aquellos abuelitos dicen, con esto le voy a hacer aunque sea un regalito de plástico a mi nieto. No sean hijos de puta. No sean hijos de puta. A ustedes, políticos, les hablo. A ustedes, legisladores, senadores, ministros. A vos, Luis, te hablo. No seas hijos de puta, hermano. No seas hijos de puta. Aflojale. Aflojale al robo, al choreo, al acomodo. A poner a tus amigotes por el mundo ganando 18.000 dólares por mes, como hiciste con José Reyes. Y quién sabe cuánto José Reyes hay en las 53 embajadas del mundo. Termínenla, muchachos. La piolita llega un momento que se estira, se estira y finalmente se rompe. Y cuando se rompe la piolita de la democracia, aparece la violencia, aparecen las muertes, aparecen las injusticias y aparece la violación de los derechos humanos. Recapaciten, muchachos. Tiraron demasiado de la piolita. Y el frente amplio, calladito de la boca. No hubo auditorías externas, ni una sola. Ni una sola. Hicieron auditorías truchas, con sus amigotes, pegan, hagan y nada más, que cobren un disparate y quién sabe dónde va para esa plata. No hicieron nada de lo que prometieron. Nada. Nada de lo que... Ahora apuntan a bajar un poquito el IAS, que es el impuesto a los jubilados, insólito impuesto a los jubilados, y un poquito el IRPF, para que... Bueno, un poquito alguno... No, sácalo del todo, hermano. Sácalo del todo. Ya sé lo que me va a decir el robot Arbeleche. Va a decir, no, el 2% del psicopatiente del PBI. Sí, el PBI, la puta que los parió el PBI. Métételo en el orto, Arbeleche. Métételo en el orto, hermana. Me tenés podrido con el PBI, los numeritos, y los numeritos, la macroeconomía y la gran puta. Acá hay gente que la pasa mal. 4.000 uruguayos viven en situación de calle. Sí vivían cuando el Frente Amplio. Los del Frente Amplio también fueron un... Oye, hijo de puta. Si quieren escuchar, escúchenlo de nuevo. Lo dije 15 años. 15 años. Y esperaba un cambio de este gobierno. El cambio que ofreció, nada más. Lo dije antes. Luis es un mequetrefe que nos sirve para ser presidente de la República. Lo está demostrando ahora. Con la presencia de Asteciano está todo dicho. ¿Qué es lo que pasa con Asteciano? ¿Qué es lo que le debe la familia a la calle Asteciano? ¿Qué le debe Luis Lacalle Pobo a Asteciano? ¿Qué es lo que necesita para ponerlo en ese cargo Luis Asteciano? ¿Están pensando ustedes lo que puede ser, no? Yo también pienso en lo mismo. A esta altura del partido, pienso en lo mismo. Y mañana le voy a decir. Chau. Que pasen bien.